Música 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 Se las decamos a todas las gallinas y a todos los periodistas antiponcas que decían que Boca no iba a triunfa. Para vos gallinas, gallinas! ¡Gallinas, poca! Los quiero, pobrecito A mi amiga que es hincha de River A tu amiga de River Sí, ella me viene a acompañar y hace el aguante A todos los hinchas de River que son unos muertos Remil hincha de Boca Tomá, gallina puta, tomá No, River, Boca es el mejor Y la verdad que siempre va a ser el número uno en toda la Argentina Y en todo el mundo, Boca es lo máximo, la verdad Tomá, gallina, tomá Este triunfo se lo digo a mis queridos amigos Facu, Walter y Coco Y este triunfo va dedicado para el corcho de Diego Juárez Hincha de River, se lo dedico para vos, tío Saludos para todos los de Villa Mitre, botero del alma Principalmente a mi hermano, que es fanático de River Y a la mayoría de mi curso del Colegio Salvador Maza Y el triunfo se lo dedico a mi hermana, Julia Y bueno, se lo dedicamos a todos los hinchas de River A todos, los que no creen en Boca Que decían que no íbamos a dar la vuelta todavía A todas las gallinas, sí Se lo dedicamos a todos ellos porque se creen grandes, pero no lo son Nosotros esperamos en el banco y bueno, ya está Solamente festejamos, festejamos hoy Festejamos mañana, sí Y festejamos con New Soul Boys Y esto se lo dedicamos a todas las gallinas y a todos los anti-Boca Que hablaron de peste de Boca Pero bueno, acá estamos dando la vuelta sin haber jugado, amigos Estos hermosos colores, el amarillo, el azul Son unos colores cálidos No como esos colores fríos que tienen ellos Te ponen romántico Ey, pero como no ponen el 7-1 Paseo en Boca es lo más grande que hay en el país El único grande, el único grande que queda en pie Los quiero a todos igual los hinchas de River No, no he peleado con nadie